Sí, nos ha sorprendido a todos, estaba muy bien cerrado el Sporting, pero ha sido un gol que no estamos acostumbrados, vamos a ver primero a Neymar. Oye, ese balón filtrado para Luis Suárez, acaba atrapando Pichu Cuellar. Eso que me ha sorprendido, normalmente el último pase Mascherano no lo da nunca, él prefiere jugar fácil y luego trabajar para el equipo y ha dado un pase sensacional y luego... Messi, un jugador que le gusta más venir a recibir, hacer la jugada con paredes, buscar un tiro de fuera al área y aquí ha hecho un desmarque de ruptura en profundidad que ha sorprendido a la defensa del Sporting y la verdad es que jugada que le ha sorprendido al Sporting y muy bien llevada por el Barça. Gran asistencia de Javier Mascherano que vio el movimiento de ruptura efectivamente de Leo Messi, no estuvo atenta a la defensa del Sporting ahí con Juan Rodríguez y con Baben. Y en la salida, ya en el gesto de intento de despeje de Cuellar lo dice absolutamente todo. Vamos a ver el balón para Luis Suárez, qué control, qué disparo y el segundo.